Ahora la incertidumbre política se apodera de Perú, una de las economías de mayor expansión en América Latina. La Constitución peruana establece que el cargo de presidente debe ser asumido por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien actualmente es embajador peruano en Canadá, puesto al que llegó tras irregularidades al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vizcarra es un ingeniero civil de tendencias liberales con origen en la clase media, que nació en Lima el 22 de marzo de 1963. De aceptar la línea de sucesión, su gobierno se extendería hasta el 2021, cuando terminaba el periodo de Pedro Pablo Kuczynski. El plan B, según la carta magna, es Mercedes Araos, segunda vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros. Araos, de 51 años, es economista, cuenta con amplia experiencia del sector público y, de ser confirmada, se convertiría en la primera mujer en ocupar la Casa de Pizarro, como se conoce el Palacio de Gobierno de Perú. La tercera opción es que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, asuma temporalmente las funciones para después convocar elecciones anticipadas. La incertidumbre también se ciñe sobre la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril, la cual contará con la participación de los líderes más importantes de la región, como Donald Trump, Raúl Castro e incluso el presidente Juan Manuel Santos, un encuentro del cual Kuczynski era anfitrión.